Se le ve falso al muchacho, fíjate, una cosa, no quiero decir ni, bueno, ni suponer que haya andado con Alejandra, ni mucho menos, ¿verdad? Pero en el supuesto caso, ¿tú crees que iba a ir al programa a decir si ando con ella y qué, ahorita? Pues debería. Pues sí, pero no lo van a decir, no lo van a decir. Oye, pero yo lo que digo es, qué flojera Alejandra, de 50 años, un mujerón, andar de mejor amiga de este escuincle caguengue de 28 que ni huevos tiene. Advenedizo. Sí, qué malo, en lugar de ponerte la... Bueno, no quiero decir que se ponga la ola de la hija porque quién sé qué broncas traen ellas. Pero a ver, no hay que, que no se vaya la atención por otro lado. No nos importa si está embarazado o no, queremos saber si anda con Alejandra o no y si le bajó el hijo a la hija. Pero yo te voy a decir una cosa, dices que no, porque siempre se ha dicho que para gato viejo, ratón tierno. O sea, es que a lo mejor tú piensas como tú. Sí, pero no que sea de tu hijo. A lo mejor no andarías como un muchacho de 25. Pero hay muchos peces en el mar. ¿Por qué agarrar al novio de tu hija? Porque se enamoraron. Estoy diciendo en el caso de... Ya vamos por allá. No, 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 en el caso de mentir. Por eso, pero hay muchos peces en el mar. ¿Pero por qué? Pero hay muchos peces, pero ¿te gustó este aquí? Ah, qué casualidad. Ah, bueno, pues entonces todo puede pasar. Que Alejandra tenga mucho, mucho cuidado, Alejandra, porque este niño fue a despepitar de Frida. Así como habló de ella, va a hablar de Alejandra. Pasado mañana, va a ir a despepitar de ti. O a menos que Alejandra le haya dicho que ella habla de Frida. ¿Cuántos amigos de Alejandra han despotricado de Alejandra? Pero peor, este fue el novio de su hija. Bueno, pues bueno, pues sí, pero no se pasó. Les vamos a enseñar la foto de la que habla Cristian Estrada, donde dice que se conocieron él y Alejandra. Esta fotografía que decían que era reciente, él le acaba de decir que tiene un año de haberse tomado y que ese día se conocieron. Bueno, pues también es evidente que hace un año son súper amigos y no se han visto un par de veces, como él dijo hace unos días, y que tenía una relación muy superficial con Alejandra, que solo una o dos veces se habían visto mentiroso, mentiroso, mentiroso. Desde ahí están juntos, por lo menos como mejores amigos. Entonces, ¿cómo se iba a enamorar de él? Pues velo, pues cómo no. Ay, pero hay muchos mejores y más listos. Ay, bueno, bueno, bueno. ¿Entonces qué quieren? ¿Un señor gordo de 60 años? Horroroso, pero sincero y educado y de valores. Y con billete. Exacto. Ay, ay, ay. No una rémora ahí que... Pues con razón, ustedes no tienen pareja. No, de andar... Pero menos que dignas. Pero mira, qué felices. Ay, qué felices. Ay, si van a estar felices. De andar con una es benedicto. Oye, pero tener un muchachito en tu cama en las noches, ay, qué felicidad. No. Y que además hay que mantenerlo. Feliz y digna de que no le ha bajado nadie a mi hijo. ¿Tú crees que Alejandra la haces con un señor de 60 años? Yo no la hago. No. Bueno, yo no me imagino andando con un amigo de mi hijo, porque digo, de verdad, ¿cómo te atreves? Ay, Martita, porque no te ha tocado. A lo mejor no ha llevado un amigo guapo que te guste. Ay, hijo de este... No, 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 no. No, no, es necio. No, de veras que no se hace. Es que por eso no debemos de decir nunca de esta agua no beberé nunca, porque a lo mejor caes. Ahora, a ver, bueno, ok, caíste porque caíste. Acéptalo. Pero, ¿por qué tienes que aceptarlo a tu hogar? Dices, es mi vida. Oye. ¿Sí me entiendes? Sí, pero si ya te cacharon, ya la traes adentro. Ya di, bueno, pues sí, andamos. Ni modo. Que ya la traes adentro. ¿Cómo ya la traes adentro? Ya le dices, sí, me gustó el novio de mi hija, me gustó. Ese me gustó a mí. Oye, me pillo. Bueno, ya, no andas negándolo por la vida. ¿Y qué tal que al rato el Cristian con Silvia Pasquel? ¿Cómo? ¿Y qué tal que el Cristian con Silvia Pasquel? O con la pinal, a lo mejor vas a ver. Con la pinal no te metas. Vas a ver que la pinal es la de la lana y seguir tras ella. Yo qué sé. Joder. No sé, se me ocurre. ¿Qué tal? Si va aumentando, aumentando. Sí, dice Frida, que es un advenedizo trepador. Ay, pero trepador, a ver, ¿qué le vio? ¿Tú crees que a Alejandra le va a dar dinero? Sí. Oye, yo estaba viendo una entrevista aquí de Frida y dice eso. Mira, no soy yo. No, pues dilo, léelo, léelo. No, pues es que dice que es un trepador y huevón. ¿Él? Sí, se le ve, claro. Aquí está. Y lo dijo Frida. Bueno, pero hasta ahorita se dieron cuenta. ¿Por qué no se dio cuenta cuando andaba con él saliendo? Pues porque uno se enamora. Te disculpas todo. Volviendo al aborto, a lo mejor sí es que abortó. Dijo, ¿qué voy a tener yo un hijo de este zafo? Pues sí, pero aunque... Ella lo niega. Según este portal, dice Frida Sofía niega aborto y acusa que su ex es un trepador. Ahí está. No hubo aborto, no hubo nada. Él está inventando. Y yo le creo a ella, que es la del cuerpo mismo. Ahí voy. ¿No? Ahí va, espera. Ahí está. Ahí está, mira. Eso es lo que dice este portal. Y ya no ha dicho nada ella. Sí, en sus historias de Instagram, que son lo máximo las historias de Frida. Me encanta, soy su fan. Bueno. Pues vamos a seguir hablando de este tema más adelante. A mí sí me da tristeza lo que está sucediendo. Y de los amigos de tu hijo, porque está muy chiquito tu hijo, pero ya verás. Tú no vas a ir nunca a mi casa cuando estén ahí los amigos, ni los amigas, ni nada. Ya verás, ya verás lo que vas a aprender. ¡Suscríbete al canal!